Aunque ya tu miembro viril se haya muerto y aunque tu mujer se burle de ti diciendo tú no puedes nada Tú no sirves para nada ni tu pájaro sirve para nada Aunque se burle tu mujer de ti recuerda bien si tú tienes fe dirás muerto resucita y ese va a resucitar Y se va a levantar y vas a tener fuerza porque no hay nada imposible para Dios Ven a debatir conmigo aquí frente a las cámaras un plan de gobierno Venezuela necesita saber a dónde realmente pretende llevarnos No te escondas detrás de los insultos y las amenazas No te escondas como lo hiciste el 4 de febrero detrás de tus soldados Y tú lo sabes No demuestres una vez más que en los momentos difíciles no decides Venezuela no quiere una gallina ¡Manuel Rosales! Señores, Venezuela, Caracas se atrevió y ahí está nuestro próximo presidente ¡Manuel Rosales con nosotros! Vamos a recibirle con la canción que nos llena de orgullo que todos conocemos No es otra cosa que el gloria al bravo pueblo Enrique Capriles agita la escena política venezolana y representa un verdadero desafío para el presidente Hugo Chávez Cientos de miles de seguidores colmaron las calles de Caracas la semana pasada Alentados por el mensaje de cambio del candidato opositor Quiero un cambio para Venezuela Quiero que Capriles Radoqui sea el próximo presidente de Venezuela Porque aquí es un proyecto político que nos permite pensar Nos permite tener libertad de presión Y nos permite tener una oportunidad de trabajo en Venezuela Juro Asumir formalmente las competencias Del Ejecutivo Nacional Como el presidente encargado de Venezuela Que el 23 de febrero será el día para que ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela Así que desde hoy acompañaremos a todos los sectores Transportistas, enfermeras, médicos A organizarnos Aquí les decimos El juego cambió Y la ayuda humanitaria entra sí o sí Y la usurpación cesa Sí o sí en Venezuela Determinada y decididamente en todo el país El 22 de octubre comienza la derrota de Venezuela Quiero dirigirme A todo el pueblo de Venezuela Y hablarle Como un demócrata Como un luchador Y como un hombre que siempre ha estado inspirado En las mejores luchas del pueblo Y yo quiero decir hoy Que después de revisar Todos nuestros exipul Hicimos dos Con empresas bien calificadas Con apoyo internacional Hicimos además Cuatro operativos más de conteo rápido De revisión de la SAC De evaluación de los resultados ¡Mentira! En función de eso Y en función de lo que ha anunciado El Consejo Nacional Electoral Yo quiero anunciarle al pueblo de Venezuela Que hoy Iniciamos la lucha Por la construcción de un nuevo tiempo para Venezuela Que no me quedaré ahí Que estaré a partir de hoy en la calle En la calle Que el resultado del CNE No es La diferencia exacta Quiero El margen El margen mismo es precio El más pequeño El más pequeño El margen de diferencia Pero voy a seguir en la calle Luchando Por el pueblo de Venezuela Luchando Por la democracia Por la libertad Por lo que representamos En el tiempo Y en la vida Yo sé Yo sé El excandidato presidencial venezolano Por la mesa de la unidad democrática Enrique Capriles Ratificó que no hubo fraude En los comicios que se realizaron en Venezuela el domingo Yo voy a ser claro y raspado Aquí no hubo fraude Lo digo clarito Y le pido a los que Andan tratando Que Bueno Que lo piensen bien O sea lo que quiero decir es que El proceso El proceso De acuerdo a la información Que nosotros hemos ido auditando Todo lo que hemos ido chequeando Si aquí hubiese habido algo Que pusiera en duda Yo soy el primero en decirlo As the precincts closed The poll workers switched the machines To reporting mode Signed off on the results And took the memory cards To the central tabulating computers Well, let me see America waited for the computers To give the official results John, first Karen, you're sounding pretty upbeat right now John, what are you hearing? Look, no Republican has ever won the White House without winning Ohio That is a cliche We repeat it a lot But it also happens to be true They've always said yes Wisconsin and Iowa If you look at the voting returns coming in right now The latest I brought up a few minutes ago I believe Senator Kerry has a narrow lead in both states And we would never know Whether our election was controlled by 100 million voters Or by one guy sitting in his grandmother's basement In America, it is vital That every vote count And that every vote be counted But the outcome should be decided by voters Not a protracted legal process I would not give up this fight If there was a chance that we would prevail But it is now clear that even when all the provisional ballots are counted Which they will be There won't be enough outstanding votes for us to be able to win Ohio And therefore, we cannot win this election People were stunned John Kerry had promised to challenge the machines And amassed a network of lawyers to protect the votes And then, Kerry stopped any investigation by conceding Less than 12 hours after the polls had closed Cliff Arnebeck An Ohio election attorney Spoke with John Kerry shortly after A call from Senator Kerry comes into the hotel room Which a group of us are there meeting with Reverend Jackson Reverend Jackson puts his phone on the table Hits speaker And we're now in a conversation The first part of the conversation Is a dialogue between counsel and Kerry And part of that dialogue includes Kerry sharing the fact That in New Mexico No matter what the demographics of the jurisdiction are If the votes are being counted by optical scan machines They're coming out for Bush This is, to anyone who's familiar with the situation This means Kerry knows there's fraud In that election And the optical scan machines are the clue? Yeah, what he's saying is that The optical scan machines are being rigged To produce a result for Bush Contrary to what the votes the voters are casting So this is not our conspiracy theory This is not something we have to prove to Kerry Kerry is sharing this as a matter of fact Because Kerry conceded The incredible resources that he had organized For potential post-election litigation Was not in the picture Kerry conceded Even though the results were from software He knew could be rigged And the independent exit polls had predicted his victory Now it was clear that the citizens would have to investigate the election themselves I touched John Kerry And as I touched it, it immediately went to Bush I called the Kerry campaign And I said, I really think that this is a serious problem We need to talk about this You know, we should get it out The press would be interested in this But the Kerry campaign said, leave it alone Don't talk about it It's not something we want to get out American electoral system is one of the weakest systems in the world In fact, it may be the weakest We should be interested in this We should be interested in this We should be interested in this Our electoral system has been set up to rig elections If we keep on using these new electronic voting machines Controlled by the new establishment We won't have a chance We should be interested in this Por el engaño Nos han dominado más que por la fuerza Bueno, ustedes han visto aquí Lo laborioso que es esta Porque, no creen ustedes que las cosas Las cosas difíciles en la vida Las cosas buenas en la vida Cuestan trabajo No es así que usted se va a parar un día en una cola Apretar un botón ahí en una maquinita Esa es más mágica Y que por cierto Aquí en Estados Unidos Chávez tiene unas máquinas Ustedes no saben esto En Estados Unidos Chávez tiene unas máquinas De Sequoia Porque el mamá Compró Sequoia Para meter el cuento Que ya no es venezolano Bueno, tiene unas máquinas Con un botón amarillo Y cada vez que uno pulsa ese botón Emite un juicio Millions of Americans Will be voting Tuesday On e-voting machines Almost wholly owned By nationals Of a foreign government The voting machine maker Sequoia Was sold last year To a company called Smartmatic It's a company 90% owned By three Venezuelans We think The owners deny any connection To the country's Anti-American government But more than a few people Have their doubts Among them Is my guest tonight Congresswoman Come on Maloney She pushed to Initiate an ongoing Federal investigation Of the sale Congresswoman Good to have you with us Well, I'm delighted To be here Thank you for having me Let's start with Kitty Pilgrim's report Tonight That we have machines Out there In 16 states In Washington, D.C. Sequoias Smartmatic The Venezuelan company In which someone Can push a button And vote As many times As they want to What in the world Is going on? Lou, this story Just keeps Getting worse And worse Big yellow buttons On machines That allow people To vote As many times As they want We've always heard About people Trying to steal elections Or gain elections But it seems like The technology Is allowing it To go to An even higher level Then she reports That more Venezuelan Technicians Are coming in To run the machines So my question Is Why can't Americans Conduct their own Elections Why can't Americans Be the technicians That look at Our voting machines Why can't We have standards And an independent Review That make sure That we vote Like a vote What's going on? What's going on? Well, I'm here y acabo de hacer el papel de y vine a votar porque mi querida esposa me sacó de la casa y me dijo a lo monte que boca no es como en venezuela mira lo que está metiendo el dedo a los perros yo le dije si esto es una farsa esto no tiene nada que las maquinitas hecha de clara aquí dice total que viene para acá y voté ahora esto es una risa esto es una risa primer lugar aparecía registrado con el mismo nombre mío con el mismo la dirección todo dos veces tuve que firmar el cuaderno de votación que tuvo un cuaderno parecido a lo que tenemos venezuela por supuesto nada de cartagüeya en esas cosas firme en los dos lugares como si hubiera votado dos veces le dije pero esto un delito votar dos veces sí 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 pero no no hacemos una nota porque yo dijeron págame la nota que yo quiero ver que usted haga la nota y que dice porque una arriba de la otra si dos firmas mías con una rígola la radio cuántas duplicaciones similares se vota manualmente con un tarjetón interminable porque además de eso votamos para la enmienda del estado para enmendar la constitución del estado entonces que si estamos de acuerdo con matar más perros que darle dinero a las creches de perros para que no nos maten 20 mil perros al año en venezuela matan gente aquí matan perros y entonces para sacar unos gatos hay 400 mil gatos callejeros no hay que votar por ellos que yo voté que sí que vamos a salvar a todos los gatos y a todos los perros de los colegios en los colegios para mejorar los colegios señores oigan esto preguntan en la boleta en la boleta si estamos de acuerdo con que en las letras pico puedan ser estacionadas bueno preso por la zona donde el líder es una ordenanza porque también hay ordenanza municipales de coro a que yo que una zona cifrina en la ciudad dentro de miami cifrina donde vivimos nosotros entonces dicen que si uno está de acuerdo en votar para que se puedan estacionar camionetas pico en la calle frente a las casas de euro porque se afea hasta ahora está prohibido pero ahora como las pico ahora son buenas y son elegantes y es mejor tener una pico que un cadila pues entonces ahora vamos a yo voté que sí pero mi esposa votó que no el cifrina no quiere que se pare en pico de la cara ok entonces uno nos lleva a un lector que ahí donde está la trampa ahí donde está la trampa en la en arizona en el año 2008 eso fue un escándalo los lectores ópticos uno los mete ahí en el lector óptico y entonces porque uno uno tiene un ovalito que es el lector óptico lee el ovalito entonces va dando todo el caso es que en vez de meter el dedito en tinta indeleble que en venezuela es también otra risa nos dan este tiquecito tan bonito mire que lindo es y dice que voté hoy que voté hoy un tiquecito que tal bueno pues aquí estamos viendo bueno aquí tenemos al hotel billboard atrás bellísimo y en la zona de coro jay bus y aquí estamos viendo el centro de votación que es una iglesia bonita como verán casi no hay gente votando no se ve un solo policía no se ve un solo soldado no hay ningún tipo de vigilancia lo que hay son árboles muy bonito muy bonito una palma real cubana traída por los cubanos el exilio este señor que está aquí el organizador de la cola pero como no hay cola no está organizando nada y ahora se va a fumar un cigarrito tranquilamente aquí en la calle queda un minuto oye pero el acta de la traición bueno vas a volver al programa tú has oído hablar perdón que te interrumpa tú has oído hablar de el acta de la de la traición sí como no sí bueno mira yo te traje aquí es un acta que se firmó en septiembre del año pasado septiembre de 2012 un mes antes de las elecciones esto esto fue pues la gente del gobierno que se reunió con representantes de enrique capriles que aquí te lo voy a dejar para que tú lo veas y todo gracias María Conchino este que es que es de la MUD Vicente Bello y Roberto Picón entonces el acta de la traición es porque un mes antes de las elecciones se reunieron los del régimen con la MUD con la mesa de unidad democrática sí los que nos representan a nosotros para hablar sobre que había un millón 500 mil creo bueno sí un millón y medio de personas que votan que no estaban en el registro electoral con su huella o sea tú tienes que estar para votar en las elecciones tienes que tener tu huella en el registro electoral para que luego cuando vayas a votar tú pones tú en el captagüellas tú pones tu huella y la pueden comparar con la que hay en el registro electoral claro claro pero ese millón y medio era precisamente el bolsón para hacer el fraude para hacer el fraude entonces ¿por qué lo llaman el acta de la traición? porque aquí están todos aquí están las iniciales aquí está mira y mira no encontrándose objeción alguna se levanta la presente acta dejándose expresa constancia de la transparencia del acto indicándose que no hay ningún indicio de que los electores sin huellas de identidad afecten negativamente al evento electoral elección presidencial 7 de octubre 2012 se firma en señal de aceptación y conformidad el acta caprile entonces el acta de la traición cuando hermano aquí yo veo que el estudio no va con lo mío entonces lo que quiero decirle cuando usted ve hay gente del gobierno que la pone en todas partes bueno no no vamos a sentarnos quédense tranquilos vamos a sentarnos ¡el acta! nosotros tenemos experiencia con estos temas la רALI cuando yo hace como un mes estaba en una conferencia en jordania y estaba explicando lo que estaba pasando en Venezuela y me interrumpe un muchacho además un economista muy reconocido de la India y me dice, pero un momento y con la economía todo lo que tú me estás diciendo, sin duda son serias violaciones a la democracia en un país, pero al fin y al cabo eso es lo que ustedes creen porque ustedes lo eligen, lo reeligen, lo reeligen es decir, Venezuela democráticamente escogió eso y yo creo que esto nos tiene que sacudir porque creo que si estamos aquí nosotros es porque tenemos muy claro que la democracia es mucho más que elecciones pero indiscutiblemente esta recurrencia de los procesos electorales le ha dado frente a la comunidad internacional una apariencia de legitimidad a este proceso que ha hecho entonces viene vemos el caso pero también se lo comentaba María Elvira y con el mayor respeto, lo estuve hace poco allá en Chile la dictadura chilena le logró 17 años nadie daba nada por el no en el plebiscito nadie decían que era imposible censura de medio, todo controla absolutamente de todo y lo dejaron de luchar y lo lograron nosotros yo siento que estamos en crítica así lo veo aunque yo estoy equivocado la historia lo dirá usted dice que usted ha dicho que es una lucha pacífica electoral y democrática y constitucional por supuesto es el gran reto como Chile logró como Chile logró después de 17 años de la dictadura logró derrotar a Pinochet porque Pinochet le entregó el poder Pinochet entrega el poder después del referéndum Pinochet hubiera podido decir no lo entregó con sus reglas no, lo derrotaron porque lo derrotaron con sus propias reglas lo derrotaron porque el general Pinochet permitió y aceptó que el referéndum fuera legítimo y limpio y el pueblo chileno habló Pinochet 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 no nos van a regalar nada yo les insisto porque hay personas que dicen bueno pero tienen que cambiar las condiciones tienen que hacer esto ellos no van a cambiar las condiciones por ejemplo tuve en estos últimos días un intercambio con Roberto Picón que es un ingeniero de sistemas un hombre de una familia impecable un hombre que todos mis amigos dicen bueno será un poco ingenuo Roberto pero es un hombre recto un hombre correcto Roberto es el hombre encargado dentro del comando de Venezuela de todo el departamento de análisis y de seguimiento es decir las bases de datos entender donde están los diferentes centros de votación como hacer para protegernos etc es el hombre el cerebro digamos matemático y de sistemas que está ayudando a preparar a blindar la campaña pero el mismo Roberto Picón cree que todos los miembros de la comisión técnica de la mesa de la unidad y aquí quiero hacer hincapié en la diferencia entre la comisión técnica que es la sala de máquinas donde se toman decisiones donde se negocia con el CN ni las condiciones y el resto de la MUD con un poco de políticos que son yes men o que obedecen a distintas motivaciones vaya a saber yo no tengo una máquina radiográfica que me da una idea clara de quién es quién ahí pero yo te puedo decir con propiedad que todos los miembros de la comisión técnica de la MUD empezando con Félix Arroyo que es Félix Arroyo figura de yo mejor no tanto Félix Arroyo sencillamente es un hombre que ha sido involucrado e implicado en unos cuantos chanchullos muy conocido Félix Arroyo yo no creo que tenga lealtades políticas o está coaccionado simplemente lo hace por dinero Félix Arroyo durante años era el hombre de más peso en el CNE era hombre de confianza de Jorge Rodríguez y de Félix representante de la oposición no 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 primero durante el 2003 y el 2007 metido en el CNE manejando el registro electoral era si no el arquitecto por lo menos el carpintero del fraude del 2004 y por arte de magia sale del CNE y Henry Ramos lo toma como subsecretario de organización de acción democrática y de ahí entra en la MUD y a partir de ese momento negocia todos los acuerdos de la oposición o de toda de la oposición de la MUD con el CNE Capriles no sabe eso Capriles lo sabrá no lo sabe tú sabes que cuando uno se reúne con la gente de Capriles en círculos políticos el que grita más fuerte si por ejemplo nosotros estamos hablando en este momento y entra Teodoro Petkov aquí con su voz aaron dice eso son mentiras esto nunca pasó no es así cuando lo dice Teodoro mucha gente escucha y dice bueno si lo dice Teodoro hay mucha flojera intelectual en este país hay muchos pendejos yo me pregunto hasta que punto Enrique está claro en lo que está pasando a su alrededor En el 2005 en noviembre del 2005 ¿alguien sabe lo que pasó el 23 de noviembre del 2005 en Marichas? ¿alguien sabe? sin pena nadie sabe no me acuerdo fue en unas cajas de un galpón para los militares cercanos por ahí era un galpón pero no fue para los militares fíjense nosotros habíamos estado desde hacía muchos meses insistiendo en la gravedad de colocar máquinas captabuella en líneas con máquinas de votación de hecho hemos recibido muchas alertas de expertos en materia de voto electrónico alrededor del mundo y nos decían lo siguiente las máquinas captabuella son computadoras como son computadoras guardan la secuencia de los eventos el bien o bien Pedro después María después Juan después Luis guardan la secuencia de los eventos en la máquina captabuella si están colocadas en línea con la máquina de votación y la máquina de votación también guarda la secuencia y sabe que el primero votó por el partido A el segundo por el B el tercero por A el cuarto por el C en teoría tú cruzas las bases de datos y podrías saber cómo vota cada quien frente a esta alerta como les digo que vino de expertos de afuera y que nosotros le planteamos con firmeza al Consejo Nacional Electoral tanto el presidente de CNN como el presidente de Esmermatic lo negaron categóricamente alegando que las máquinas de Esmermatic tenían un dispositivo térmico que rompía la secuencia y que por lo tanto era imposible saber cómo votaba cada quien el 23 de noviembre por primera vez se permite hacer una auditoría con una máquina de Esmermatic que nosotros teníamos desde el 2003 insistiendo que queríamos hacer esa auditoría dos años después nos permiten hacer esa auditoría y había estaba la presencia de observadores de la Unión Europea y de la OEA que venían como misiones de observación electoral diez personas pasan a votar simulando en la computadora y le dan la computadora a uno de los técnicos de oposición que se llama Leopoldo González y a los diez minutos Leopoldo le dice tú votaste así tú votaste así el poder electoral en primer lugar quiere felicitar al pueblo de Venezuela quien salió masivamente a participar en la fiesta por la democracia queremos destacar una vez más el comportamiento cívico y democrático del pueblo todo de Venezuela felicitar al pueblo de Venezuela por esa jornada electoral con un total del 78 31 por ciento de las actas escrutadas para un 80 punto 94 por ciento de participación y una participación relativa del 78 punto 71 por ciento candidato Hugo Rafael Chávez Fría cinco millones 936 mil 141 para el 61 no 61 punto 35 por ciento candidato Manuel Antonio Rosales Guerrero tres millones 715 mil 292 para el 38 punto 39 por ciento el candidato Hugo Rafael Chávez Fría con el 54 punto 42 por ciento de los votos 7 millones 444 mil 82 votos el candidato Enrique Capriles con el 44 punto 97 por ciento de los votos 6 millones 151 mil 544 el candidato Nicolás Maduro Moros 7 millones 505 mil 338 con el 50 punto 66 por ciento de la votación el candidato Enrique Capriles Radonsky con 7 millones 270 mil 403 votos para el 49 punto 07 Ahí pueden poner a la madre Teresa de Calcuta que en paz descanse y me perdonen Nelson Mandela Martin Luther King sigan ustedes José Gregorio Hernández que también me perdonen o la sea santo pronto o sea pónganlos y usted ¿quién cree que gana? o sea ¿quién tiene las armas en Venezuela hoy? las mafias ¿verdad? ¿quién tiene la plata? las mafias ¿quién tiene los medios? las mafias ¿quién tiene la justicia? las mafias ¿quién gana la elección? las mafias entonces esto no es un tema de que vamos a cambiar el CNE por favor eso es absolutamente me explico subsidiario de otro orden operativo música pongan ponen mañana pongan salsa la る la 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 Gracias por ver el video.